Bien, mi gente, en este momento nos encontramos en compañía del joven Armando Carrasco, que dice haber sufrido un accidente y que fue hospitalizado y no se le dieron las atenciones que él ameritaba. Vamos a escuchar sus declaraciones. Buenas tardes, Maciel. Vengo, me acude hacia usted para hacerlo saber que en el hospital, yo duré cinco días internos en el hospital, durante esos cinco días me medicaron como tres veces nada más y me dejaron ahí a la deriva, a mi suerte, a que yo me muera o que pase lo que sea conmigo. Me tiraron, el primer estudio que me hicieron en la cabeza apareció que yo tenía el cráneo roto y me dejaron acostado ahí, nada más la enfermera venía a medicarme, a ponerme suero y más nada. Y yo duré casi tres noches con dolor de cabeza sufriendo ahí, durmiendo como yo pueda ahí, sin ningún tipo de medicamento. Entonces ya ayer cuando cumplí los cinco días me dijeron que me tocaba una tomografía, nada más un seguridad vino, me dijo que no, que la doctora no estaba ahí, que lo que él iba a hacer conmigo era despacharme porque ya él no se iba a hacer responsable de lo que me estaba pasando, que ellos no tenían recursos para atenderme ya. Y él le llamó a dos seguras más, me dieron un de alta entre ellos, me dieron un de alta. Y yo tengo un golpe y todavía yo estoy tosiendo, botando sangre. Y tengo el cráneo aquí, donde usted puede ver aquí. Yo tengo el cráneo roto ahí y ellos no me atendieron y me acude hacia usted a ver si usted me puede, a ver si algún médico me puede ayudar con eso para chequearme. El diagnóstico médico es que usted tiene que entrar a sala de cirugía. Sí, dice que yo tengo que pasar un proceso de cirugía y entonces el seguridad me dice, no fue doctora ni nada, la doctora me dijo que yo tenía que pasar cirugía, después la doctora duró tres días, no apareció. Vino la enfermera, me dijo que sí, que me tocaba cirugía y entonces al otro día vino el seguridad, me dice el seguridad que es mi familia y yo le dije que mi familia estaba ahí, me dijo que yo tengo de alta, que él me va a dar de alta, que él no puede hacer nada por mí, que no hay doctores. ¿Y tiene usted el costo de esa cirugía? ¿Le comentó el médico que tenía que pagar una cifra o el hospital se iba a responsabilizar de la misma? Ellos no me dijeron nada, no me dijeron si tenían costo, ni nada, porque en verdad, en realidad, yo lo que quiero es que me operen la cabeza, que me saquen ese golpe de mi cabeza, porque no puedo dormir, aparte que no puedo dormir, ahora mismo estoy parado así, siento que los dos ojos los tengo coagulados de sangre, no puedo pararme. Si yo trato de respirar, si yo estoy acostado cuando yo trato de respirar, siento que me estoy ahogando. ¿Cuándo fue el accidente? Hoy cumple seis días. Yo tuve el accidente, en realidad fue que me chocaron, yo andaba una pasora, yo estaba en pedido ya y me chocaron, y me quedé inconsciente. Yo vine a los dos días, vine a saber de mí, que yo vi que yo estaba en el hospital, y no sabía de quién era mi familia, y a pocas horas comencé a recordar, recordar. ¿Y la empresa de pedido ya? ¿No se ha hecho responsable? Porque si usted lo hizo en una hora laborable, ellos también tienen que ser responsables. Sí, la empresa me está ayudando también, pero el problema es, lo que te digo, es que me despacharon así, me despacharon normal, así como que un sin familia me despacharon, que vaya para mi casa a morir, que ellos no pueden hacer nada por mí. ¿Y nosotros vamos a trabajar en este caso? Y yo tengo video, yo tengo pruebas ahí, donde el seguridad, con una macana, me dice, si yo quiero que él me parte el cráneo de nuevo, o me voy a parar de la cama, o si estoy buscando que él me parte el cráneo de nuevo. Y él me dice, yo mismo te voy a dar de alta ahora mismo, tú veras, no te pares de la cama, para que tú veas. Y me dio de alta, atento a él, me dio de alta. Vino él, un policía, y como cuatro seguridad más, me agarraron, me sacaron para afuera. Bien, Armando, nosotros nos encargaremos de llevar esta denuncia a quien dirige el GENSA, que es el doctor Santana. Doctor Santana, este es un caso que nos llama poderosamente la atención, y queremos que usted investigue qué pasó con el joven Armando. Si ciertamente él tiene esa ruptura en el cráneo, si estaba para cirugía, por qué permitir, según sus declaraciones, que un seguridad le dé de alta y de una manera arbitraria y agresiva. Nosotros seguimos y ustedes manténganse ahí.